La Fundación Juan Marc Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Fundación Juan Marc, a los conciertos en familia. Hoy es un día muy especial, vamos a tener un programa dedicado a la zarzuela. Este concierto en familia es una forma de compartir con todo el público el proyecto de conciertos pedagógicos que la Fundación desarrolla a lo largo del curso. En concreto, en este caso, una introducción al mundo de la zarzuela para el público juvenil que viene con sus colegios, con sus institutos a lo largo de todo el curso. Cuando este proyecto se gestó, supuso un reto porque de algún modo la música presente a lo largo de todos estos conciertos siempre estaba ligada al hecho escénico. La zarzuela como género no solo musical sino también teatral supone una dificultad añadida que es la de tener que poner en escena de algún modo una historia. Y al gestar esto partió desde el principio una idea muy clara que era la de que no se podía dar la espalda al hecho teatral. No tenía ningún sentido hacer exclusivamente un concierto con la música de la zarzuela porque estábamos perdiendo la esencia del género zarzuelístico que era un hecho ante nada teatral. Y por ese motivo, la propuesta que se ha hecho a los chavales, que se está haciendo a lo largo del curso y que ahora presentamos al público en familia, es la de una representación teatral. Por ese motivo, a la intervención habitual de un presentador interrumpiendo el discurso musical de las diferentes composiciones que puedan constituir el concierto, este caso va a ser diferente. Yo voy a soltar el rollo al principio y luego se alzará el telón simbólico y comenzará la acción escénica. Por eso voy a dar unas pinceladas de lo que vamos a ver. Es, creo que sabido por la mayor parte de las personas que estáis aquí, lo que es la zarzuela, pero no voy a dejar de hacer alguna puntualización. La zarzuela es un género de teatro musical, un género de larga historia, larga trayectoria, surgido en el siglo XVII en el entorno de la corte, del real sitio de la zarzuela, del que toma nombre, donde ahora mismo está la residencia oficial de los reyes, que en aquel entonces era un pabellón de caza, y donde empiezan a celebrarse unas fiestas de zarzuela, se las denominaba, que eran representaciones de teatro donde también se incluía música. Como género en el barroco tiene un desarrollo muy importante, pero al final del siglo XVIII languidece y prácticamente desaparece. Y es ya en el siglo XIX, y tras un hecho importantísimo en la historia cultural de España, que es la apertura del Conservatorio de Madrid en los años 30, cuando se forma ya una nueva generación de compositores, que son los protopadres de la zarzuela moderna, de la zarzuela tal y como la entendemos ahora. Es una generación que compone en los años 30, 40, 50, da forma inicialmente al género que hoy conocemos, que toma ya una fisonomía totalmente consolidada en los años 50, coincidiendo precisamente entonces ya con la apertura del teatro de la zarzuela como abanderado de ese nuevo género. Ese género toma el nombre del género barroco, pero poco más, salvo la esencia teatral de alternar diálogo hablado con música. Música que no siempre es cantada. Puede ser música exclusivamente instrumental para las transiciones escénicas, para los cambios de escenario, para generar condiciones ambientales adecuadas para el drama o para una coreografía. Pero en cualquier caso, esa esencia del cambio entre canto y declamado ha sido constante tanto en la zarzuela barroca como en la zarzuela restaurada. Pero en cualquier caso, esa zarzuela restaurada, sobre todo, es un género que bebe de fuentes foráneas. Bebe de Italia, de la tradición operística tan importante, especialmente de la ópera gufa italiana, con Rossini como último gran representante que está casi dando ahí la antorcha a los primeros compositores de zarzuela, y de un género muy especial, hoy casi olvidado, que es la ópera comique francesa, que es verdaderamente el que influye en cómo los compositores de zarzuela integran música y texto. La forma en que entendemos la dramaturgia de la zarzuela es sobre todo algo tomado del referente de la ópera cómica francesa. Bien, la zarzuela es un género con una larga historia desde esos años 30 hasta prácticamente la transición democrática, prácticamente ha habido estrenos de obras, con unos años dorados desde los años 50 del siglo XIX hasta más o menos la guerra civil, y con muchas formas. Es un género que tiene multitud de manifestaciones formales, desde obras muy breves, como la que vamos a ver aquí, a obras extensas, con un desarrollo muy diferente de lo musical en relación a lo dramático, pero desde luego de todo lo que constituye el panorama de la zarzuela, si hay algo que está en la retina de todo el público es las obras breves, las obras en un acto que reciben el nombre de género chico. El género chico es un fenómeno cultural dentro del más amplio ámbito de la zarzuela. El género chico no es sinónimo de zarzuela, el género chico es un tipo de zarzuela, zarzuela breve, zarzuela sin interrupción de la acción, sin intermedios, pero en cualquier caso tan popular que muchas veces se ha tomado el nombre del género como sinónimo del nombre de la zarzuela. El género chico tiene su momento de eclosión con un cambio en las circunstancias sociales del país, con la revolución que destrona Isabel II, la gloriosa, cambia la coyuntura, se democratiza el teatro, se hace teatro más breve, accesible a todo el mundo y tiene unos años dorados que son los años 80 y 90 del siglo XIX y una importante también presencia a comienzos de siglo, los años 0 y los años 10. Esta obra que nosotros vamos a ver está en el pistoletazo de salida del género chico, cuando todavía el género no tiene las características que ahora casi consideramos tópicos como el madrileñismo o como los distintos regionalismos, por ejemplo, aragonesista o andalucista. Tenemos todos en mente obras como La verbena de la paloma como ejemplo por excelencia de lo madrileño o, pues no sé, El baile de Luis Alonso, de lo gaditano, andaluz, o Gigantes y cabezudos, de lo aragonés. Esto es anterior. De hecho, esta obra se estrenó en el Teatro Apolo, que luego fue el lugar casi de referencia de los estrenos del género chico, el año 79, cuando todavía no había un gran desarrollo del género chico y hunde sus raíces en textos teatrales de Francia. Los bodeviles, piezas breves, de trama muy ligera, trufada de chistes y de números musicales que acompañan la acción y, de algún modo, ese es el referente principal. ¿Por qué hemos seleccionado una obra como La salsa de aniceta para realizar esta aproximación de los chavales al mundo de la zarzuela? Bueno, en primer lugar, porque tenemos un contexto que es el de una sala de conciertos, no estamos en un teatro lírico, tenemos que adaptarnos además a un tiempo que es asimilable por un público infantil o juvenil, que es una obra de duración aproximadamente y el género chico es un filón para poder hacer eso y, bueno, obviamente necesitábamos que el texto tuviera características adecuadas para todos los públicos, no todos los textos son para todos los públicos, algunos menos que otros, y, bueno, el hecho de bucear en la obra de autores completamente desconocidos realmente no era ningún problema porque de lo que se trataba era de encontrar una pieza que se adaptara bien a ejemplificar, de algún modo, tópicos del género. La obra que veremos va, por ejemplo, por el tipo de personajes que tiene, tiene cuatro personajes. Tiene un personaje central que es el protagonista, que es un actor cantante, solía ser un tenor cómico, que es en quien está pensada la obra. El dramaturgo ha pensado en el intérprete que la estrena para lucimiento de ese actor y para explotar sus cualidades como actor. De hecho, este actor fue un actor muy conocido. Ramón Rosel era un actor que trabajaba como actor aficionado en Barcelona y un gran empresario teatral, Francisco Arderius, que fue quien introdujo la moda de las operetas de Offenbach, de las óperas bufas de Offenbach en España. Lo vio en una compañía aficionada actuar, le gustó, lo fichó, se lo trajo a Madrid para trabajar en sus bufos madrileños y desde entonces fue un cantante cómico y un actor que estrenó multitud de obras, todas ellas escritas para él. Pues aquí tenemos precisamente él como molde de lo que va a ser la obra. Para que tengamos una referencia de cómo pudo ser Rosel, creo que muchos de nosotros podemos recordar un título legendario que se escribió a su medida, Los sobrinos del Capitán Grant, que tantas navidades hemos visto. El papel de mochila, que en tiempo moderno ha representado Millán Salcedo, fue escrito a la medida de Ramón Rosel. Pues, digamos, el protagonista, don Gumersindo, de esta obra, también reúne esa característica. Y el resto de los personajes, pocos, para que también la producción sea asimilable en un contexto como este, son una triple cómica, que es la característica, la graciosa, y luego la soprano y el tenor serios, que de algún modo vienen a ser como una chica cursi y el galán. La música que Ángel Rubio, el compositor, escribe para esta obra es una música muy variada. El papel del gracioso, que tiene números de pocas exigencias vocales, porque Ramón Rosel no tenía grandes recursos canoros, pero tenía mucha gracia cantando. Por tanto, le endosa dos cuplés, dos canciones estróficas, con copla y estribillo, que además se pueden cambiar las letras si la obra tiene mucho éxito, como esta. Estuvo casi 40 años en escena porque funcionaba muy bien y todos los actores cómicos la querían hacer para lucimiento propio. Y en estos cuplés, en el primero de ellos vamos a ver cómo el personaje se presenta y en el segundo de ellos vamos a ver cómo hay una excusa en el medio del argumento para soltarnos un cuplé totalmente desconectado de la acción. Hay, sin embargo, momentos donde la música tiene una importancia dramática grande. Hay un terceto a ritmo de bolero donde participan las dos tiples y el cómico que veremos que permite progresar la acción. Tenemos los momentos de expansión lírica, una romanza para el tenor. Las romanzas son esas canciones de mayores exigencias vocales que permiten el lucimiento de los cantantes líricos. La soprano no tiene una romanza como tal, pero tiene un número en el que canta con la triple cómica donde se alternan diálogos cantados entre ambas con una sección introductoria de ella, que puede ser como una pequeña romanza y luego ya una canción a ritmo de vals mucho más desarrollada y muy inspirada. Y, bueno, no hay mucha más música. Hay un preludio y un número final en el que, siguiendo la tradición del teatro breve español, se invita al aplauso. En cualquier caso, esta obra, en su sencillez, pero en su diversidad y riqueza, es un ejemplo perfecto de lo que era una maquinaria increíble en el teatro musical español del siglo XIX. Dos perfectos desconocidos hoy en día, como son Ángel Rubio y Ramón María Lierne, fueron en su momento un compositor y un libretista muy conocidos, muy prolíficos, y que tuvieron grandísimos éxitos. El libretista Ramón María Lierne era dramaturgo, se especializó en las parodias, parodiaba obras célebres de otros autores, con una gracia enorme, y él fue un hombre de teatro integral. Él también fue director escénico, por ejemplo, fue muchos años director de la compañía de María Guerrero, nada más y nada menos. Y conocía, obviamente, el contexto teatral en el que trabajaba y el público para el que escribía, y, cómo no, los actores para los que tenía que escribir sus parlamentos, y lo hacía con mucha gracia. Creo que lo vamos a poder comprobar. En cuanto a Ángel Rubio, qué decir de un señor que escribió cerca de 300 zarzuelas entre los años 70 y 1905. 35 años de producción con más de 300 zarzuelas y no nos acordamos de él. Bueno, yo creo que es una perfecta ocasión para darnos cuenta de cómo había una segunda división de compositores y de libretistas que casi no están en los libros. Sí que están en los libros, pero, digamos, desde luego no están en las salas, no se programan, no se les recuerda, pero eran verdaderos animales creativos en el buen sentido de la palabra, que tenían un sentido del teatro y un sentido del espectáculo fantástico. Ángel Rubio trabajó muchos años para el Teatro Slava y para muchísimos otros teatros de Madrid. De segunda, pero es que, claro, un Madrid en el que el espectáculo por excelencia, la forma de ocio principal, era el teatro musical. Y en ese sentido había una producción elevada, pero había un nivel elevado. Y, por tanto, un compositor que estaba trabajando en teatros de segunda y en algunos momentos pudo trabajar en teatros más grandes, como el propio Teatro Apolo, en el que se estrena La Salsa de Aniceta, sin embargo, es un compositor muy importante con una producción amplia y muy sólida y que, bueno, que de algún modo retrata también la esencia de una época que, bueno, quizá hemos olvidado y tenemos a través de esta producción realmente la oportunidad de poder recuperar. Gracias. 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 Gracias.